Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en el ciclo de análisis exprés, concisos, de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Al finalizar este video, como siempre, ustedes pueden encontrar un link a un video de análisis más completo, más extendido, de la obra que vamos a analizar el día de hoy, que es el Salmo 17 de Francisco de Quevedo. Como siempre, les recordamos que Cultura Literaria es un proyecto que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis de obras, géneros y corrientes literarias. Nos encontramos ya en la unidad número 3, siglo XVII, en este ciclo de análisis exprés, donde ya hemos analizado el soneto de Mientras por competir con tu cabello, de Luis de Góngora, y gentes aún de Don Quijote, el burlador de Sevilla, ¿verdad?, y hombres necios que acusáis, pero el día de hoy pues toca el Salmo 17 o Mire los muros de la patria mía, de Francisco de Quevedo. El Salmo 17 es un soneto. Ya hemos visto otro soneto, ¿verdad? El primero que miramos fue en la unidad número 2, de Garcilaso de la Vega, luego miramos el de Luis de Góngora, y recordemos que es un poema de 14 versos estructurado en dos cuartetos, seguidos de dos tercetos, con un esquema de rima consonante fijo, Ava, C, D, C y End, de C, y End, de C, y la U. En este caso en particular, el Salmo 17 es un soneto que explora la decadencia y la mortalidad utilizando la imagen de una ciudad en ruinas, para representar la fragilidad de la vida humana, y que la muerte es inevitable. O sea que una vez más nos encontramos ante el memento mori, ¿verdad? El tópico orecolatino por excelencia del siglo XVII, así como el carpe diem lo fue del siglo XVI. Francisco de Quevedo, así como Luis de Góngora fue el principal exponente del culteranismo, Góngora lo fue del conceptismo, uno de los principales poetas del siglo de oro de España. En oposición a Luis de Góngora, en más de un sentido, construye su estilo literario a partir de uso conciso y agudo de lenguaje, lleno de juego de palabra, metáfora ingeniosa y una profunda carga filosófica y moral. Estamos hablando que mientras los culteranistas estaban más interesados en la forma, es decir, en una casi sobrecarga estilística del verso de los poemas, en el caso del conceptismo, que Quevedo era el principal exponente, son las ideas, son los mensajes, es el concepto en sí del poema lo que más interesa. Ojo, esto no significa que no haya carga estilística, recordemos que al final la retórica es parte importante de las características del barroco, sin embargo, siempre vamos a encontrar menos uso de recursos en el poeta conceptista que en el culteranista. Quevedo se destaca en la poesía satírica y social, así como en la prosa, y era un feroz crítico social y político de su época, por lo cual se ganó a muchos enemigos. Uno de esos enemigos que tenía, precisamente, era Góngora. Propósito del poema. Quevedo va a reflexionar sobre la fugacidad de la vida, la mortalidad y cómo el tiempo es inevitable. Hay mucho pesimismo, más incluso que en el poema de Góngora, porque por lo menos Góngora, de alguna manera, pues festeja la vida y la juventud, y le está, usa el apóstrofe para que esta mujer a la que le habla, descrito esa belleza, ahora que puede. Mientras que en el caso de Góngora, perdón, en el caso de Quevedo, nos habla del fin del tiempo. Ya todo ha acabado. Esta persona que va caminando y ve esta ciudad en ruinas, se ve a sí misma también envejecido y arruinado. De alguna manera tendemos que simboliza el declive del imperio español y la propia vejez del autor. Recursos literarios. Ya miramos que menos, ¿verdad? Recursos que lo que encontraríamos en un poema como en el de Góngora, por ser culteranista. El conceptismo gustaba menos, pero aquí tenemos, sin embargo, los recursos más importantes. Metáfora. Esta manera de representar la decadencia y deterioro de España a través de los muros. Es una imagen poderosa. El muro, como esa manera, esa frontera, pero a la vez ese límite, esa posibilidad de poder reflejar la frontera, la contención imperial, y nos dice que los muros están destruidos, destruidos, los envejecidos, terminados prácticamente. La antítesis, ese contraste entre la fuerza y grandeza del pasado con el desmoronamiento y decadencia del presente. Esta contraposición está ahí. La personificación también es a otorgar cualidades humanas, en este caso elementos naturales. El sol bebía, atribuye cualidades humanas, en este caso al sol. Y esto también habla de la decadencia, de cómo el mundo natural está también de alguna manera cumpliendo con su rol del ciclo, donde las cosas, todo pasa, todo termina, y los ciclos también cambian. También implica o nos permite visualizar el paso del tiempo y el símbolo, que en este caso la espada es la más importante, como la parte simbólica que puede representar tanto la identidad y honor personal del poeta como la gloria militar de España, que ahora ya está perdida, ¿verdad? La vencida de la edad, sentí mi espada. Es decir, el poder que tuvo el imperio, pero también el poder que tuvo el hombre, en este caso la voz poética, probablemente el alter ego del propio Quevedo, nos dice que ya ha perdido poder, porque ya está efectivamente en sus últimos años. Características literarias que vemos reflejadas en el poema, pues claramente el conceptismo, ¿verdad? Quevedo como principal exponente se enfoca en la profundidad y agudeza de las ideas, con un lenguaje conciso, muy sencillo de entender, y con una cantidad de metáforas y símbolos, antítesis y contrastes que agregan muchas capas de contenido y sentido al texto. A diferencia, de nuevo, del texto de Góngora, que era bastante evidente lo que nos quería decir, aunque muy cargado de recurso literario, la mujer cose su belleza antes de que muera, antes que la pierda. En el caso del poema Salmo, del señor Francisco de Quevedo, encontramos que hay múltiples capas de sentido y significado, gracias al uso de los símbolos y metáforas que introduce el poeta. El pesimismo y el desengaño marca claramente el pesimismo barroco, la desilusión presente dentro del texto. Es el lamento por la decadencia y el paso del tiempo que se corresponde con el contexto histórico español, que también, por ende, contiene el memento mori y el tempo fugi, que subraya que la muerte es inevitable y que el tiempo pasa y todo va a terminar. Todo siempre dentro del marco de las características literarias del siglo XVII barroco, la segunda mitad del siglo de oro en España. Pues nada, ya hemos dicho que el contexto histórico efectivamente es el de la decadencia del imperio. Estamos hablando de que el país ha experimentado una pérdida de influencias políticas y económicas, también la pérdida de poder militar. Quevedo, que estaba muy vinculado con el mundo político, en su época lo tenía mucho más claro incluso que el ciudadano de a pie. Y esto es lo que él reflexiona, sobre la condición humana, sobre la temporalidad, y el poema habla de esa desilusión y tristeza. Incluso el nombre, Salmo, que hace referencia a estas figuras que aparecen en la Biblia, que hacía referencia a su vez a los cantares, que eran de alabanza a Dios, pero que también los Salmos tenían a veces ese tono reflexivo e incluso triste. Quevedo, que no era católico, al contrario, tenía más bien una fama de ser posiblemente entreteo y agnóstico. Él, sin embargo, usa esta intertextualidad de la palabra, muy conocida y reconocida en su época, en una España altamente católica, para hablar de un poema o poemas que eran efectivamente reflexiones de lamento, que es lo que hace él en este caso. Así que este contexto histórico añade una capa de significado al poema, que ya no solamente habla de la muerte de la persona, sino también de la muerte de una era, de una época. Y, finalmente, pues, en los temas AP tenemos bastante, tenemos sociedades en contacto, porque nos habla de la pérdida del poder y la inevitable influencia de transformación que trae consigo este contacto con otras sociedades, la fragilidad y el declive del imperio en el medio de un contexto global. Es el imperialismo, pero ya no el imperialismo como lo miramos en otros textos, ¿verdad? Como podemos pensar en el romance del rey Moro que perdió al Hama, o incluso se ha perdido el pueblo mexica, sino que estamos hablando del imperio ya más bien en fase de decadencia, los muros desmoronados que simbolizan esta decadencia del imperio. Tenemos también el tiempo y el espacio, referencias al cambio de estaciones, el gaste de la propia casa y las pertenencias, el carpe diem y mento muri, que ya lo miramos, ¿verdad? El poema nos recuerda constantemente que la muerte viene, que la decadencia está, la trayectoria de transformación, esta España destruida, simbolizada a través de los muros, así como el propio deterioro físico y espiritual del poeta, reflejado en sus pertenencias, en su casa y en su espada, la casa como también una proyección del cuerpo. Y la dualidad del ser, que se manifiesta en esa tensión entre la gloria pasada y la decadencia actual, una reflexión sobre la muerte, el deterioro del entorno como el propio cuerpo. La introspección está altamente presente en el poema, que además es muy conceptista en este sentido, donde hay una reflexión sobre la propia vida y la mortalidad que se vincula con cómo el tiempo también afecta al individuo y también a la nación, en este caso al imperio español. Y bien, esto fue este análisis de este Salmo 17, este soneto del señor Francisco de Quevedo, exponente del conceptismo del siglo XVII en España. Acá pueden encontrar el vínculo al análisis más completo de este poema de Quevedo en el ciclo anterior y como siempre, les invitamos a visitarnos en la tienda de Cultura Literaria en la página de Teachers Pay Teachers, donde pueden encontrar presentaciones y diferentes recursos y herramientas tanto para docentes del curso como para estudiantes. Por su atención, como siempre, muchas gracias.